Hola, muy buenos días a todos mis amigos de TikTok y todas las redes sociales que nos están siguiendo. Mi nombre es Esmeralda García y en este mes, para lo que viene siendo Artesanal Colibrí, les voy a estar platicando anécdotas sobre lo que vienen siendo nuestros antepasados y cómo celebraban la cultura aquí en México navideña. Entonces, si quieren saber un poco más sobre nuestras costumbres, antes de que ocurriera la conquista de México, síganos aquí y hacemos las fiestas navideñas con un muy buen café. Aunque la Navidad es una celebración que se introdujo con la conquista en México, cabe destacar que en la actualidad se celebra la Navidad y con ella el nacimiento de Jesús. En este mes estaré trayendo información sobre la Navidad y el cómo lo celebramos en México. Pero antes de contarte sobre posadas y pastorelas, te hablaré sobre aspectos que quizás como mexicano incluso desconozcas de nuestro país y su forma de celebrar la Navidad. El primero de todos es un documento histórico que data del año 1492, que de acuerdo a este documento habla de la primera Navidad. Y se llevó a cabo en Haití y República Dominicana, y es en el siglo VI cuando finalmente llega a México. Antes de la conquista, celebrábamos una fiesta de invierno de nombre Huitzilopochtli, la cual era una conmemoración al dios de la guerra y esta coincidía con la Navidad europea. Fray Pedro de Gante, misionero franciscano, le escribiría al rey Carlos V acerca de cómo los indígenas hacían su celebración. La celebración hacia el dios Huitzilopochtli, quien era una de las deidades más importantes para nuestros ancestros. En dicha ceremonia se hacía su homenaje por su nacimiento un 21 de diciembre. La forma en cómo los indígenas celebraban era con convivios en su casa y regalaban estatuillas hechas de maíz azul. El sol resurgía cada 24 de diciembre, día en que se celebraban con danzas y rituales. Todas estas similitudes fueron aprovechadas por los conquistadores para cambiar tradiciones y así cinco años después de la conquista de México, surge la primera Navidad, como la conocemos actualmente. Después, en 1587, se comienzan a celebrar las posadas. La introducción del árbol se realiza entre 1874 y 1867. Sin embargo, la orden real es quien decide imponer sus costumbres como un acto importante en nuestro país, señalándolo como un acto importante para la evangelización. Los mantos de los indígenas fueron pintados con temas navideños y a las nuevas generaciones se les comenzó a enseñar villáncicos. Cambiaron nuestros cantos indígenas por versos en honor a Dios. Otro dato curioso es que el 6 de enero, día de reyes, era la fecha en la que se entregaban los regalos. Si estos datos se han sido de tu interés, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales. Seguiré platicándote de anécdotas navideñas en México. Gracias.